Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como no es costumbre en el canal, pero este capítulo lo amerita, vamos a hablar de los spoilers del capítulo 208 de Jujutsu Kaisen. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Este nos fue Yuki. Shoso está bien, Shoso está bien, repito, repito. Pero el mundo se acabó, ¿no? Sí, sí, básicamente. No, la verdad es que es un capitulazo, Kenyaku se alza como el más grande villano de Jujutsu Kaisen, villanazo, va a cumplir su objetivo al parecer. No sé si todavía se pueda salvar esta situación, creo que hay opciones todavía, pero la verdad es que, bueno, finalmente culmina este combate de Kenyaku contra Yuki y Shoso. Y pasó lo que ya sabíamos, a ver, ganó Kenyaku y F por Yuki. Pero bueno, ya estaremos hablando de todo lo que sucedió y de lo que implica todo esto, ¿no? Así que vamos. Y muy bien, ahora sí vamos a comenzar directamente con lo revelado en los spoilers. Y como recordarán en el anterior capítulo, ya habíamos entrado en el escenario en el cual Yuki estaba a punto de perder debido al ataque de Kenyaku. Pero en este punto, justamente en donde vemos este terrible escenario, entramos a un flashback, el cual debo decir que me encantó. Debido a que vemos a todos nuestros personajes, es decir, Tenjen, Yuki y Shoso en un bar, Tenjen está como el barista y básicamente yo diría, yo lo tomaría así. Es como una cita, una cita elegante porque están vestidos de gala con traje y todo, debo decir que se ven impresionantes. Pero bueno, básicamente en esta especie de cita de Yuki y Shoso, vemos que una de las pláticas centrales es justamente el tema de los hermanos. Porque Shoso empieza a contarle a Yuki acerca de ellos, incluso teniendo varias escenas de ellos juntos, al punto en el que él comienza a llorar y, bueno, qué terrible. Pero bien, creo que justamente este flashback sirve para lo que va a pasar a continuación, debido a que después de esto regresamos al presente y vemos cómo es que Shoso prepara un ataque. Algo que sinceramente se parece mucho a la Kienzan, claramente hecha de sangre, pero se ve igual. Y bueno, planea atacar de esta forma a Kenyaku mientras se encuentra peleando contra Yuki, pero justamente en ese punto él es expulsado del escenario. Y esto es muy importante ya que no se nos deja en claro el por qué sucede. Y creo, al menos mi teoría es, que la razón por la que lo sacan rápidamente de ahí es porque ya sea Tenjen o Yuki no sé, se dan cuenta de que la batalla ya está perdida. Y como recordaremos en el flashback, se habla acerca de los hermanos de Shoso, por lo que es probable que tanto Tenjen como Yuki hayan pensado que ya que no van a ganar, lo mejor sería intentar salvar a Shoso para que él viva junto con sus hermanos, es decir, junto con Itadori. Y por eso es que al final de cuentas él es expulsado del escenario. Y la verdad es que me pareció súper, súper triste esa parte, pero muy bonita. Bueno, al menos la razón por la que tal parece que sacan a Shoso de la pelea, pero bien. Es terrible porque desde aquí ya se nos está preparando para lo que va a suceder dentro del episodio, pero bien. Y bueno, la verdad es que debo reconocer que de los tres personajes que había, yo quería que Shoso continuara con vida. A ver, Yuki me encantó, pero si tenía que elegir, es que la historia de Shoso y la conexión con Itadori, o sea, es que Itadori es todo lo que le queda ya a Shoso, o sea, es Shoso y ya, lo han desarmado. Bueno, esta me comí y esos, pero. Pero Shoso es familia, Shoso es su hermano, ¿no? Del alma. Y es que la interacción de Itadori y Shoso de capítulos pasados y que ahorita se lo llevaran, no me gustaba tanto. Entonces, es triste, pero bueno, Shoso está vivo, así que no estoy tan, tan mal, la verdad. Y mira que justamente hacen todo esto después de darnos una cita entre Yuki y Shoso, madre mía. Mira que ya se venían chipeando estos dos desde capítulos pasados en el de que, uy, ¿sabes cuál es mi tipo de hombre? Pero Shoso estaba, uy, pero mis hermanos, ¿te cuentas de mis hermanos? Sí, es que está obsesionado. Exacto. Pero bueno, yo creo que sí había algo ahí, la verdad es que Shoso sufrió un poco ahorita al dejar a Yuki, y él quería quedarse a morir junto a ella, pero bueno, no pasó. Pero bien, como recordaremos, yo les dije que la batalla estaba prácticamente perdida, y es que justamente en este momento, después de que Shoso sale de la pelea, Yuki es partida por la mitad. Y básicamente marcando el final de todo esto, o es lo que pensaríamos, porque claramente después de ser partida por la mitad, pues Yuki está prácticamente muerta, o debería de estar prácticamente muerta. La lógica diría eso, pero no, 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 todavía. Y bueno, en ese momento creo que aparece Tengen también para tratar de detener a Kenyaku, no sé si por ahí viene el diálogo de que tiene la misma cara de su cuna, lo cual es, no sé, rarito. Esa, es turbio. Pero bueno, lo que realmente interesa es que Yuki no estaba muerta, andaba de parranda, y utiliza su último recurso, su técnica final, para tratar de llevarse a Kenyaku con ella, creando al parecer una especie de hoyo negro acumulando densidad gracias a su técnica maldita, que es la masa, y sabíamos que puede manipular la masa imaginaria. Entonces, yo ya lo había dicho, creía que esta técnica de masa tenía múltiples cualidades de acuerdo a cómo manipular esa magia imaginaria, y justamente aquí se nos demuestra. O sea, ella es capaz de crear un hoyo negro gracias a la manipulación de la masa. Creo que es algo así de crear un punto con extrema densidad. Nos explican como si la tierra se encogiera al grado de la mano de una persona, básicamente. Esa densidad que se crea es capaz de formar el hoyo negro, y es básicamente lo que Yuki es capaz de hacer en esta técnica del hoyo negro, por lo que básicamente se nos dice que ni la mismísima luz puede escapar de ahí, pero Kenyaku sí. Yo sé Kenyaku. Y sí, lamentablemente, a pesar de que la técnica estuvo muy badass, y implica el último acto por parte de Yuki para tratar de ganar la batalla, Yuki tiene mi completo respeto. No es suficiente, ya que Kenyaku logra escapar gracias a su técnica antigravedad. A partir de la técnica que ya conocemos de la gravedad, bueno, él puede hacer una especie de técnica inversa, como lo hace Goujo con esta técnica, y con eso puede escapar del hoyo negro. Además de que al parecer le había mentido a Yuki, porque había dicho que puede usar la técnica cada seis segundos, pero creo que eso era una mentira. Una mentira total, sí. Entonces, pues escapa Kenyaku y pues Yuki F, y pues aquí se acaba todo, básicamente. Aunque se nos revela algo que es extremadamente interesante, y es que al parecer la técnica de gravedad es de la madre de Itadori. Madre mía. Estaba rota, estaba rota la mujer. Sí, pero hay cosas muy raras aquí, porque ya veníamos hablando de que la técnica de gravedad era la técnica original de Kenyaku, pero al parecer no. O sea, Kenyaku pudo almacenar de alguna manera la técnica de la mamá de Itadori. Necesitamos explicaciones aquí, yo creo que sí, porque entonces al parecer Kenyaku tiene otra técnica, que yo ya había dicho que siempre creí que lo de traspasar cerebros era su técnica original de alguna manera, y creo que al final de cuentas así va a ser. Pero la otra cosa que me genera dudas es que el dominio de Kenyaku es de gravedad. O sea, él utilizó el dominio de la mamá de Itadori, y se supone que eso no es posible, porque justo habían dicho que todas las personas tienen un único dominio independientemente de que, no sé, puedan utilizar otras técnicas malditas. Pero él sí puede utilizar este dominio. Eso quiere decir que Kenyaku tiene otro dominio de su técnica original. Estoy loco, estoy loco. Kenyaku, a ver. No sé. Yo no sé. Kenyaku está roto. Kenyaku está rotísimo. Y algunos se preguntan, ¿Kenyaku podrá acumular las técnicas malditas de todos sus portadores anteriores? Es posible que sí. El único problema es que se supone que el cerebro no soporta tantas técnicas malditas. Creo que cuatro es el límite, algo así de cien. Cuatro. Pero van agrandando el límite con Kenyaku cada vez más. Y tampoco creo que Kenyaku tenga un cerebro normal por lo que hace. Tal vez este cambio de cuerpo le da más, no sé, carga su cerebro para contener técnicas malditas. No sé. Supongo que la mamá de Itadori podría ser el portador anterior de su guro Keto. Entonces, a lo mejor, y puede acumular solo las últimas dos. O si tiene todas, va a ser una locura esto. Kenyaku está rotísimo. Kenyaku es una bestia. Kenyaku es uno de los villanos más grandes actualmente. Y con eso nos quedamos, ¿no? Simple. Creo que faltan varias explicaciones. A lo mejor en el capítulo dan más contexto. Ahorita son los spoilers, claramente. Y bueno, ya el capítulo termina con un Kenyaku encontrándose con el cuerpo de Tengen. Al parecer, bueno, lo que estábamos viendo todo este tiempo era una especie de ilusión creada con el poder de Tengen, pero su cuerpo físico pues estaba ahí en el arbolito, estaba ahí enterrado. Entonces, hay que recordar que el objetivo de Kenyaku es fusionarse con Tengen para así crear una maldición a nivel global y que destruya todo y Kenyaku va a estar súper roto y Kenyaku va a modificar a la humanidad y demás cosas. Entonces, ¿qué final? Muy buen final de capítulo. Este se supone que es el último capítulo del año. Este, luego se filtra antes el siguiente capítulo, así que no lo confirmo, pero, ¿qué capítulo para cerrar el año? Sin duda alguna. O sea, Kenyaku ha logrado su objetivo, está en la cima de todo. Si ya de por sí es una bestia, es un personaje, es el personaje más roto actualmente, ya que no tenemos ni libre ni a Sukuna ni a Satoru, pues Kenyaku es invencible prácticamente. Aunque, obviamente, tenemos a Satoru Goujo, solo hay que liberarlo, ¿no? Espero que Kenyaku no lleve el cubito por ahí, porque si no ya valió. Sí, F del chat, ¿no? Hay que quitárselo y a ver cómo se lo quitas, ¿no? Pero bueno, capitulazo. Ahora vamos a hablar de algunos temas relevantes del capítulo, porque, uf, cómo nos deja cosas esto. Bastante bueno, sí, sí. Número uno, Liz. Dime. La muerte de Yuki. Yuki está muerta, se sacrificó, peleó hasta el final, pero, a final de cuentas, murió. Era un personaje relativamente nuevo, o sea, sí lo conocíamos, pero su presentación fue esta. ¿Qué opinión tienes? Algunos dicen que es Vendehumo, otro que lo hizo bien, otros que es Estaran Stripes. Parece Estaran Stripes, hasta rubia esta. Pero bueno, en general, creo que era bastante lógico que esto iba a pasar, es decir, su muerte estaba marcada desde el principio, desde que se dijo se va a enfrentar a Kenyaku, creo que ya estabas consciente de que eso iba a suceder, así que realmente no estoy tan sorprendida porque algo como eso haya sucedido. Y ahora bien, acerca de lo de si es Vendehumo o lo hizo bien, la verdad es que yo no creo que sea un personaje Vendehumo, porque debemos recordar contra quién se está enfrentando, ¿ok? El máximo villano que tenemos ahora en todo Jujutsu Kaisen, por lo que es bastante natural que esto haya sucedido. Y más que nada, sabiendo que realmente es un personaje muy poderoso y muy listo, al punto en que, sí, tal vez no sea más fuerte que Satoru, pero logró sellarlo. Es decir, está a un nivel bastante superior de lo que conocemos y claramente ahora con esa revelación igualmente vemos que tiene un control abismal sobre su poder, por lo que realmente no considero que esté mal que Yuki haya perdido. De hecho, hasta era ilógico que ella lograra ganar. No había manera de que eso sucediera. Claramente, como casi en todas las veces que vemos a un personaje así de fuerte aparecer, creo que hubiera sido mejor darle una pelea antes en donde pudiéramos verla desarrollarse mucho más y ya después esta para que muriese y estuviéramos más relacionados con el personaje y nos doliera más. Creo que justamente eso podría haber mejorado la situación, pero aún así me parece bastante bueno su participación en esta pelea. Fue epiquísima, la verdad. Me encantó. Pero bueno. Creo que estoy muy de acuerdo contigo. Era casi imposible que Yaku fuera derrotado. A ver, creo que todo el mundo sabía que la derrota estaba cantada de Shoso y Yuki y la pregunta era quién se iba a morir. Exacto. Y si me lo preguntas a mí, a ver, muchos querían que se muriera Shoso o bueno, creían que él iba a ser, pero yo estoy bien así, honestamente. Como que esté. Me duele la muerte de Yuki, claro, o sea, me gustó el personaje, creo que le dieron una buena técnica maldita. Faltó ver su dominio, obviamente habría sido algo genial, pero muchos personajes se nos han ido sin mostrar dominio o muerto antes de tiempo. Entonces, ya hacía falta una derrota de los buenos y Kenyaku es el que la vino a dar y bueno, ¿qué les puedo decir? Estuvo bastante bien. estuvo bien, sí, yo creo que era lo correcto. obviamente como lo dices, una de las cosas que habríamos hecho tal vez es darle una pelea antes a Yuki para verla en acción y no sé, ver qué tan rota estaba y cómo destrozaba a su rival y ya posteriormente este, venir a ver la derrota contra Kenyaku, pero aún así creo que estaba bien porque se nos había presentado como una hechicera de grado especial y creo que Kenyaku no la tuvo tan fácil, o sea, tuvo que recorrer a estrategia, también tenía miedo, le mostró respeto a Yuki, no se aventó a acabarla, la analizó, descubrió su técnica maldita, fue poco a poco y a pesar de todo el plan pues es que ya lo dijo Kenyaku, es que Kenyaku lo declaró, yo he estado mil años en un mundo lleno de guerra, soy un combatiente nato, un guerrero natural, entonces yo creo que está bien, creo que está bien y ayuda mucho a engrandecer al villano que es Kenyaku, porque tampoco habíamos tenido una batalla así de Kenyaku, hay que reconocer que Kenyaku fue llevado al límite casi, entonces estuvo bien, estuvo bien, y bueno, por otro lado, ¿qué demonios va a pasar con Kenyaku? Ya fue, ya se murieron todos, obviamente puede llegar alguien ahorita, ya lo sabemos que estamos dos días en el futuro, por lo que no sabemos dónde están todos los demás, podría llegar Yuta, podría llegar Itadori y los demás, no creo que Satoru ya esté libre, yo creo que a Satoru lo van a liberar hasta que Kenyaku ya esté full power, o su kuna esté libre, entonces, a ver, es que hay que recordar que Satoru es una bestia también, Kenyaku necesita este poder y esta experiencia para enfrentar apenas dignamente a Satoru Goujo, porque Satoru libre y furioso, cuidado, cuando se entere de todo lo que ha pasado, que agárrate Kenyaku que ni cien técnicas malditas te van a servir, ¿no? No vas a poder meter ni las manos, exacto, entonces, este, sí, la verdad es que tenemos un personaje súper roto, el problema va a ser liberarlo, y pues, no está perdido todo teniendo a Satoru, ¿no? El problema es liberarlo otra vez, pero sí, y su kuna que también por ahí anda, entonces, son tres grandes fuerzas que todavía falta liberar y se vienen cosas muy buenas, por ahí, Jeje dijo que ya nada más le falta un año a esto, sí le creo, dependiendo cómo lo maneje, podría ser, sí, un año, tal vez un poco más si va a, por ejemplo, en este ritmo que tuvimos varias peleas consecutivas, o sea, no solo las más importantes, sino que vayamos teniendo varias reapariciones y regresos que todavía nos faltan, no sé si un año le alcance para todo, pero sabemos que luego los cálculos dicen un año, o dos, bueno, bueno, tres para terminar bien, ¿no? Exactamente. Entonces, pues, solo nos queda esperar el final de Jujutsu Kaisen y la verdad es que increíble capítulo. Sin duda alguna, fue bellísimo. Espectacular, espectacular. Pero bueno, chicos, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y te lo haré en los comentarios, de igual manera, el viernes vamos a tener la review ya con el capítulo completo para ver todos los detalles y con esto nos vamos, cuídense mucho. Y muy bien, ahora sí, sin nada más para añadir, bye, bye. Adiós. Adiós.